Antes de ti salía de noche en busca de otros brazos Más de mil bocas se mojaron de mis labios Pero un vacío en mi interior se iba agrandando Antes de ti yo me burlaba del amor y el sentimiento Dormir con alguien solo era un simple juego Pero llegaste y me cambiaste por completo Es que yo no era así, un romántico y loco Que muere por ti, que te llena de flores Y te hace feliz, a nadie pertenezco A nadie más que a ti Es que yo no era así, aferrado al millón Por verte sonreír, el más tierno de todos Que puede existir, que bien me hace quererte Quererte solo a ti Ahora mejor y que nunca estoy Gracias a ti Es que yo no era así, un romántico y loco Que muere por ti, que te llena de flores Y te hace feliz, a nadie pertenezco A nadie más que a ti Es que yo no era así, aferrado al millón Por verte sonreír, el más tierno de todos Que puede existir, que bien me hace quererte Quererte solo a ti Ahora mejor y que nunca estoy Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti